Con la devolución de 3.300.000 euros, la Diputación reduce de 140 a 88 millones de euros su endeudamiento y esto supone que la reducción de deuda de hoy serán las inversiones de mañana y es una garantía de que no volveremos a sufrir más restricciones ni recortes en el futuro porque nuestra situación es completamente saneada.